Última clase, chicos, chicas, vamos a hablar del último concepto que quiero incluir, digamos, la parte importante, fundamental, obligatoria de la asignatura. Luego el resto ya lo dejaremos para programación 3, ¿vale? No os preocupéis que en programación 3 tenemos todo otro semestre para seguir profundizando en Java y en otras cosas que este curso, este semestre, obviamente no nos da tiempo de ver todo. Y el último concepto que forma parte de la asignatura y que me parece importante entender, y vamos a hacer un ejemplito para entenderlo, no es muy difícil, pero claro, hasta que no lo haces una vez, pues siempre es nuevo, ¿no? Es el concepto de los hilos, que no es nuevo porque ya lo llevamos comentando unas semanas, por eso os refresco este dibujito que hicimos hace unos días. Hasta hace poco solo hacíamos el main, es decir, solo teníamos un hilo en nuestro programa, ese main llamaba y tal, pero al final solo un flujo de ejecución en nuestro programa. Hace unas semanas con Swing descubrimos que hay programación multi-hilo, que se llama, es decir, que además de nuestro hilo, de nuestro flujo de ejecución de main, Swing tiene su propio flujo de ejecución, de manera que los dos, a partir del momento en el que lanzamos la primera ventana, ocurren en paralelo. O sea, a la vez que Swing está dibujando y gestionando eventos, nuestro main puede funcionar y hacer otras cosas. Pues esto es una manera nueva, es un cambio también de Swing, de mapa mental, que tenemos cuando programamos. La mayor parte que sepáis de los negocios de programación modernos son multi-hilos, es decir, permiten que a la vez varios flujos de ejecución, concurrentes, paralelo, estén haciendo cosas. Esto tiene un montón de problemáticas que veréis más adelante, ¿vale? De momento simplemente vamos a introducir el concepto de cómo se crea esta funcionalidad y cómo se puede gestionar. Entonces ya hemos visto que nos tenemos que preocupar de esto desde el momento en el que lanzamos ventanas, porque Swing está haciendo sus cositas, a la vez que nosotros podemos estar haciendo otras. De hecho, como hemos visto en varios ejemplos ya, nosotros incluso podemos dejar de ejecutar el main, es decir, nuestro main se acaba y Swing sigue funcionando y sigue haciendo la gestión de eventos y sigue ejecutando los códigos, las recetas que le hemos dejado planteado en forma de expulsadores. Vale, vamos a introducir un concepto adicional y es que además del main y además de Swing, podemos crear nuestros propios hilos adicionales. O sea, este funcionamiento que hasta ahora solo hay dos, podemos hacer tres, cuatro o los que queramos. O sea, cuando necesitemos, podemos lanzar flujos adicionales de controles, como si pusiera aquí en paralelo, más códigos y cada uno de los códigos puede tener su flujo de ejecución. Y a la vez que se está ejecutando mi main, se está ejecutando Swing y se está ejecutando otro hilo y se está ejecutando otro hilo, ¿vale? Esto en Java y en la mayor parte de los lenguajes de programación se llama, pues, como estoy llamando en castellano, hilos, en inglés, threads. Te lo quito por aquí. Entonces, hasta ahora no hemos manejado mucho la clase 3. Vamos a ver un poquito hoy cómo funciona esta clase. Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero crear hilos adicionales de ejecución? Tengo que crear, como siempre en Java, un objeto de la clase 3. Ese objeto va a ser un nuevo hilo de ejecución. Y si lo lanzo de determinada manera, ahora lo vemos, va a ponerse a ejecutar en paralelo a la vez que se está ejecutando todo lo demás. ¿Sí? Esta es la idea de la clase 3. Entonces, primero, ¿necesitamos hacer hilos todo el rato? No, de hecho, hasta ahora no lo hemos necesitado. O sea, normalmente, en un caso estándar, muchas veces no tendremos que hacer hilos. Pero hay momentos en los que es obligatorio hacer hilos porque no vamos a tener otra manera de gestionarlo. Y es justo el ejemplo, el caso que os voy a traer hoy. ¿Qué pasa si nuestro mail ya ha acabado? ¿Qué pasa si Swing está ejecutándose, digamos, solo? Y por lo que sea, necesito que haya otro flujo de ejecución independiente a Swing. Pues entonces, tendremos, estamos obligados a utilizar esta clase para crear un hilo adicional de ejecución para que haga sus cositas a la vez que Swing hace las suyas. Vamos con el ejemplo de código. Os he preparado, que ya está en el repositorio, si lo queréis descargar para también jugar con él a la vez que lo hagamos ahora entre todos. Os he preparado un ejemplo, un pequeño juego. No importa mucho, si queréis, lo tenéis a vuestra disposición, si queréis investigar cómo funciona y si queréis cambiar cositas y tal. Es un clicker, ¿vale? El típico juego de simplemente hacer click en pantalla. Lo voy a ejecutar para que veáis cómo es. No me preocupa tanto el ejemplo, aunque es una manera de también practicar con ventanas, ¿vale? Estos son J-labels que van apareciendo más o menos aleatoriamente. Cada J-label tiene un gráfico y según el gráfico al que cliques, pues te da puntos, en las dianas suma y en cambio en las dianas de prohibido resta. Pues me va restando sumando puntos, dependiendo del acierto que tenga con el click. Cuanto antes le dé al label que se va, como veis, apareciendo y desapareciendo, más puntos me suma. Tengo que tener cuidado para no confundirme las dianas con el resto, ¿no? Bueno, sin más, ya veis que es un jueguito de click, sin otra pretensión que servir de ejemplo para en qué casos podemos necesitar hilos y cómo solucionarlos. Este juego funciona bien en sí solo, es simplemente una clase, lo he hecho todo para que quede ahí concentradito en una clase. Y voy a enseñaros cómo está programado simplemente a lo que es a nivel de bucle de juego general. Bueno, voy a cerrar, observar que cuando cierro no se acaba, voy a decir el cuadradito rojo, es porque hay una cosa que vamos a arreglar, pero lo vamos a arreglar después. O sea, el juego no se acaba solo, hay que intentar que se acabe, luego lo hacemos. Y fijaros en la forma que tiene el main, simplemente hace estas dos cosas. Crea un nuevo objeto de juego, el juego clicker este, esta clase. El juego clicker básicamente es, pues tiene una ventana, que es este jframe que hemos visto, la ventana en la que hemos operado. Y lo que hace es trabajar con eventos contra esa ventana. O sea, cada vez que ha ido haciendo click se ha gestionado un evento en la ventana o en los labels. Y ese evento ha ido produciendo que sumemos puntos, restemos puntos y tal. Entonces, además de crear este objeto y de crear esa ventana, lo único que tiene el juego, y es una cosa importante, y de aquí un poco nos van a venir los problemas, es este game loop. ¿Qué hace este método? Fijaos en la forma que tiene. Inicializa los datos del juego, aquí hay un montón de variables que tienen que ver con la puntuación y demás, no os preocupéis. Inicializa los eventos, aquí lo que hace es crear eventos para que si haces click en la ventana se pueda gestionar. Podéis revisar el código y así repasáis todo lo que hemos estado viendo del mouse listener, que es fundamentalmente lo que se utiliza en este juego. Pero voy a fijar la atención en esta parte. Luego tiene un bucle, que es la lógica del juego. ¿Un juego qué es? Un juego es un sistema de tiempo real. Un juego es un sistema en el que estamos continuamente detectando inputs, haciendo un proceso, una lógica y emitiendo outputs. Esto es lo que hace un sistema industrial de control, esto es lo que hace una máquina de respiración artificial en una UCI, esto es lo que hacen un montón de sistemas en el mundo real. Capta inputs, genera lógicas o piensa lógicas, inteligente artificial o lo que sea, y emite outputs. Un juego es lo que hace un montón de veces por segundo, va detectándose clics, va procesando, suma puntos, resta puntos, pone un correcto o un incorrecto, calcula tiempos y en función de eso hace cositas. Y dibuja o actualiza el espacio del juego, actualiza lo que sea que se pone en la ventana. Por eso tengo aquí un bucle, porque esto se tiene que hacer durante el tiempo que dure el juego. De hecho esto no se acaba, porque una de las lógicas que luego cambio es esta variable booleana que nadie pone a false. Entonces está continuamente en true, por lo tanto está continuamente jugando, continuamente ejecutándose ese juego. Vale, ahora tal y como lo tengo, ¿quién ejecuta este while? El main. O sea, el main hace la creación de juego y ejecuta este método. El método que estamos viendo, el game loop. ¿Vale? Luego el main está continuamente ejecutándose. Voy a volver a poner el gráfico que teníamos, para entender lo que va a pasar. El main está continuamente ejecutándose en un bucle de juego. ¿Cuándo haber acabado? Está aquí ejecutando un while true. Que de momento no acaba, luego la ha funcionado. ¿Vale? Entonces este while true es el que lleva la lógica del juego, y a la vez que lleva la lógica del juego, swing está visualizando la ventana. Por eso está funcionando. Porque el main está llevando la lógica y está refrescando esa lógica cada décima de segundo o menos, mientras swing está dibujando sus ventanitas y haciendo las cosas para que sigamos teniendo gestión de eventos. ¿Vale? Digamos que están colaborando. El main es refrescando las lógicas del juego, y swing gestionando los eventos de ratón, y además redibujando la ventana cada vez que se le pide en una fracción de segundo. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Esto es lo que tenemos. Entonces la propuesta que os voy a hacer es, en lugar de hacer el juego desde el main, desde este pequeño programa, voy a intentar hacerme, y esto os pasará a muchos de vuestros proyectos, una ventana adicional que sea como el metajuego, o sea, la ventana previa al juego. O sea, la típica ventana de menú. ¿Vale? De opciones, identifica jugador, lanza juego, records, lo que sea que queremos poner ahí. Entonces mi intención, o sea, el ejercicio que vamos a intentar hacer, y vamos a ver los problemas que nos encontramos, es, voy a hacer una ventana, que desde esa ventana se lance el juego. ¿Sí? Con un botón de juego, por ejemplo. No voy a programarla entera, voy a hacer simplemente un botón de juego, un botón de parar, y otros botones que voy a dejar mudos, para, si queréis completarlos, pero de momento lo que me va a interesar, sin más hoy, es ver cómo desde una ventana se lanza otra, y los problemas que se nos puede generar. Pues me crea una clase nueva, por ejemplo, voy a llamarla inicio de juego. Y no me voy a complicar, aquí podría hacer un montón de cosas, pero simplemente voy a hacer la típica ventana de Extents JFrame, voy a hacer una ventana muy sencilla, que simplemente me importe las clases típicas de Swing, de así de un paso refrescamos, las clases típicas de WT, las que vamos a necesitar siempre para hacer programas de ventanas, ¿vale? Estas tres son las librerías típicas que ya habéis visto estas semanas que necesitamos en casi cualquier aplicación de ventanas, esta para los componentes y contenedores, esta para los eventos, para los escuchadores, y aquí encontraremos, entre otras cosas, los Diables. Vale, entonces tengo una ventana a la que voy a llamar Inicio Juego, y voy a hacer simplemente aquí un Inicio Juego, este JFrame. Voy a crear una ventana de estas, obviamente podría crear más, pero eso voy a crear una. Ventana, ¿verdad? Y la visualizo. Ahí está mi nueva ventana. Entonces lo que voy a hacer es crearme en esta ventana un pequeño menú de botones. Súper sencillo, ¿eh? Vamos a crear el constructor. Si algo no se entiende, o queréis aprovechar para consultar alguna cosa de estas últimas semanas, me voy a decir, ¿eh? Voy a hacer un constructor en el que simplemente inicializo dos o tres botones. Voy a poner dos botones, me los voy a inventar, ¿eh? Yo qué sé, configuración. Un botón de juego. Y un botón de salir, por ejemplo. Así vemos en la problemática de acabar como lo suelen los nuevos dientes. ¿Vale? Que siempre tengo una ventana que meta estos tres botones. Sabemos que en las ventanas tenemos que hacer un poquito de configuración. Voy a hacer el Set Before Close Operation, este clásico, para que se borre la ventana en cuanto se cierra. Para que cuando hagamos el click en la X, que ya lo hemos comentado ya las veces, la ventana se cierre sola en lugar de tenerla cerrando, pues de otra manera. Y voy a darle un poquito de tamaño para que la ventana tenga algo de altura y algo de altura, y no nos salgáis súper reducida en un sitio indeterminado, ¿no? Vale. Entonces, solo con eso, si queréis le ponemos también un título. Fijaos que estamos extendiendo JFrame, ¿vale? Entonces todo lo que haga el constructor está haciéndose sobre la ventana que estamos extendiendo, sobre el objeto de tipo JFrame. El menú de juego, por ejemplo. Vale, tengo que meter los tres botones en la ventana, ¿vale? Hemos hecho creado componentes, tengo que meterlos al contenedor, aquí podría añadir directamente o podría modificar el layout. Voy a modificar el layout, por ejemplo, voy a poner los tres botones en columna, en una sola columna de tres filas, para eso hay uno de los layouts que hemos visto, que es el más útil, que es el BoxLayout. Entonces hago la ventana, la ventana tiene un panel principal, lo hemos comentado alguna vez, que es GetContentPaint, le hago un SetLayout, normalmente la ventana tiene un BorderLayout, le voy a hacer un SetLayout diferente, voy a hacer un SetLayout de un NewBoxLayout. El contenedor es el panel al que quiero aplicar este layout, que es el GetContentPaint que estoy utilizando, es el mismo de la ventana, y esto es la dirección en la que quieres hacer el BoxLayout, que tiene varias opciones, las dos más utilizadas son I-axis y X-axis. X-axis es en horizontal, y axis en vertical, si le pongo I-axis va a sacar en vertical. Cuando hago este layout, lo que hace es modificarme el layout por defecto, que tiene la ventana, que como sabéis, lo hemos visto en varios ejemplos, es Border, Norte, Este, Sur, Oeste y Centro, me lo modifica un BoxLayout, con lo cual si ahora añado los botones, voy a añadirlos al GetContentPaint, al panel principal de la ventana, de Config. Aquí el orden es importante, ¿vale? Porque el primero será el de arriba, el segundo será el del medio, el tercero será el de abajo. Acordaos que la ventana tiene redefinido el método add, ¿vale? Entonces, si haces add así, es lo mismo que si hicieras esto. O sea, estás añadiendo al panel principal de la ventana, que es el que se accede con GetContentPaint. Digamos, más preciso, hacer GetContentPaint, como estoy haciendo ahora, pero si haces el add a la ventana, funcionaría igual. Vale, ¿hasta ahora qué tenemos entonces? Voy a ejecutar esto. Pues tenemos esta ventanita. Vale, podríamos configurar el BoxLayout para que saliera centrado, podríamos hacer que los botones tuvieran todos la misma anchura, o sea, hay un montón de cosas que podemos hacer aquí, pero me voy a conformar con esto, porque no estoy hablando tanto ahora de ventanas, sino de cómo desde esta ventana, en la que ya tengo tres botones, programará los eventos para que cuando pulse el botón de juego, se lance el juego que acabamos de ver antes. Vale, esa es la intención. O sea, esta ventana es una excusa para entender el concepto de hilos y cuándo los vamos a necesitar. Vale, ya vamos a programar eventos, ¿no? Entonces, si queremos que el juego se lance desde el botón de juego, pues lo único que tenemos que hacer es programar el evento del botón de juego. Vamos a verlo. Tengo la ventana y sigo programando aquí. Zona de eventos, botón de juego. Venga, a ver si esto lo tenéis claro, ¿qué hago ahora? Para añadirle un evento. App. ¿Qué evento le quiero añadir? Uno de acción al botón. Acción. Lysener. ¿Y ahí qué hago? Lo puedo hacer de varias maneras, como comentamos. Lo más fácil es crear un objeto de una clase interna anónima. Que esa clase interna anónima implemente actual listener, o sea, new, opción listener. Le dejo aquí, se come la paga, que es más fácil. Si no queréis dejarle aquí, se que os lo acabe. Lo podéis hacer a mano, ¿eh? O sea, podéis hacer a mano esto. O sea, esta realmente es la sintaxis mínima del objeto anónimo de una clase interna. Una clase interna anónima. New, nombre de interfaz que quieres implementar o de clase que quieres heredar, paréntesis. Y llaves y código. Obviamente, como estoy implementando una interfaz entre las llaves, necesito al menos definir los métodos que esa interfaz propone. En este caso es un action perform. Puedo escribir action perform. Puedo decirle a Clipse que me ayude. Vale, ese es public code action perform. Y ahí tengo mi código de action perform. ¿Vale? Voy a hacer un print el n para ver que lo estoy haciendo bien. Pulsado jugar. Ejecuto. Bueno, me voy a traer aquí, perdóname, voy a hacer una... Esta configuración simplemente es de mi doble pantalla. Acordaos que yo tengo dos pantallas, entonces, para que se vea según ejecuto, mejor me la voy a traer aquí. Y aquí, lo veis, esta pantalla ya me sale de la misma. Entonces, si lanzo el botón de juego, ya está programado el evento. Veis que efectivamente se lanza este evento cuando se pulsa el botón de juego. Vale, pues lo único que necesito hacer aquí es, en lugar de sacar este mensaje, o además de sacar este mensaje, quiero ejecutar el clicker. Entonces, acordaos de lo que hacía el clicker. Solo hace esto. Tira un objeto de tipo juego clicker y ejecuta su main loop, su bucle de juegos, su game loop. Bueno, pues me lo copio. Y me lo pego ahí. Vale. Bueno, agote pronto. Suena que esto tiene lógica, puede haber algún problema, os parece que va bien. En lugar de lanzarlo desde el main, lo estoy lanzando desde otra ventana. Entonces, lo asocia a un evento de esa ventana. Este evento es un botón. Podría ser cualquier otra cosa, ¿vale? Puedes lanzar un elemento cuando se selecciona un combo box, o cuando se edita una caja de texto, o en este caso, cuando pulsa un botón. Es un evento que he elegido para lanzar este. Y dentro de ese escuchador, pues en lugar de sacar a consola, o además sacar a consola, lanza un game loop. ¿Vale? Voy a traerme la otra ventana de nuevo a la segunda pantalla para no perdernos lo que va a pasar aquí. Entonces, en este juego clicker, voy a simplemente añadir un poquito de código para el set location cambiarlo y que me lo traiga a la pantalla visible. Acordaos de que esto, si solo tenéis una pantalla, no tenéis que hacer nada del set location este, ¿vale? Entonces, voy a iniciar el juego, a ver qué pasa. Vale, se lanza mi ventana de juego. Efectivamente está bien lanzada, efectivamente tiene los tres botones, de momento no hay nada raro. Voy a dar a juego, ¿vale? Ahí está mi ventana. ¿Veis que sale en blanco? Esto no es porque antes saliera en blanco. Antes empezaban a salir dianas y no sé qué. Y ahora no están saliendo. ¿Esto es que no está funcionando el juego? ¿Es que alguien lo ha parado? ¿Es que no se está ejecutando bien el while? Vamos a probar. Aquí la primera duda es, ¿se está ejecutando el juego? Pues para esto, acordaos de que nuestro mejor amigo es el propio entorno de ejecución, el propio compilador. Dentro del juego tengo un bucle de juego, el game loop este, voy a poner un mensajito aquí para ver si algo está pasando. SISO, ¿qué es el fotograma? Voy a ponerle el tiempo para ver que el tiempo evoluciona. Current time milis, que es el tiempo milisegundos del sistema. Entonces voy a volver a lanzar la ventana de juego. Voy a poner aquí para que se vea la otra. Juego. ¿Veis que están saliendo los fotogramas? O sea, se está ejecutando el game loop. Pero no se está viendo. ¿Hipótesis? ¿Por qué no se está viendo? Sí, se está ejecutando. ¿Quién está ejecutando ahora el game loop? ¿Quién está ejecutando ese while? ¿Perdón? El main. ¿Está ejecutándolo ahora el main? Ese es el tema, precisamente. Fíjate, cuando lo lanzábamos es aquí, quien ejecutaba el main loop efectivamente era el main. Pero ahora fijaos quién lanza el juego. ¿Quién llama a action perform? El main. ¿Veis la diferencia? Y que llama a action perform es swing. Que está gestionando el evento del botón. Aquí gestiona el botón. Y aquí viene una llamada. A ver, swing está ejecutando el while. ¿Y qué pasa? Que ese while ¿cuánto tiempo dura? Horas. Todo el tiempo que dura el juego. Mientras swing está ejecutando esto no puede ni seguir capturando eventos ni seguir dibujando ni nada. Por eso la ventana se ve en blanco. No solo se ve en blanco. Es que si me cojo esta ventana y empiezo a hacer cositas con ella bueno, esta ventana o la otra. Cualquiera de las dos. Cuando hay dos ventanas fijaos lo que pasa si empiezo a ¿Veis ese de negro? ¿Por qué está negro eso? Porque swing no puede ni refrescar. ¿Por qué? Porque está súper ocupado ejecutando el while. O sea, de hecho lo vamos a la consola. Swing está aquí pillado. Y como está pillado en ese while no puede hacer ninguna otra cosa. Lo he dicho ya alguna vez pero me gusta que nos pase para que nos acordemos. Ningún evento tiene que durar más de unos pocos milisegundos. ¿Por qué? Porque el evento se mete dentro del proceso del hilo de swing. Entonces si swing se dedica a hacer el evento no puede hacer ninguna otra cosa. Y ahora swing está a plena dedicación en cuerpo y alma dedicado al bucle del juego. y está dibujando o sea, está dibujando está cambiando los objetos está sacándonos de ganas está creando nuevos labels está actualizando las lógicas del juego lo está haciendo a saco. Pero como está haciendo todo eso no puede dedicarse al resto de cosas a las que se tiene que dedicar. Y es que swing no es magia ¿Vale? Es un hilo de ejecución único y ese hilo de ejecución único está pillado. No aquí donde echaco la diapositiva que no la tengo preparada para esto disculpadme este puntito amarillo en lugar de estar haciendo esto que es lo que tendría que estar haciendo está pillado aquí. Luego ni puede dibujar ni puede gestionar eventos ni puede responder al ratón ni nada. O sea, a partir de ahora si hacéis clic en esa ventana no va a pasar nada con ella. No se dibuja no reacciona a eventos. Y por supuesto el juego se ejecuta pero no se ve porque swing no lo está pudiendo dibujar. ¿Sí? Esta es una máxima de la programación orientada a eventos. El hilo principal de gestión de eventos no se le puede ocupar más de unos pocos milisegundos con cada gestión porque tiene que volver a seguir haciendo su trabajo. O sea, no puedes tenerle aquí ocupado porque entonces no puede volver a hacer su trabajo que es lo que está pasando ahora. ¿Vale? Este es el clásico ejemplo el clásico caso en el que vamos vamos a necesitar un hilo. Porque no hay otra manera de hacerlo, chicos. Si aquí tengo que lanzar un juego tengo que lanzar un juego pero no puedo tardar y el juego tarda. El juego tarda minutos, horas, lo que tarda el juego. No lo puedo hacer aquí. ¿Qué tengo que hacer? Crearme otro hilo y en ese otro hilo ejecutar el juego. Para así dejarle a Swind que siga haciendo sus cositas. Entonces, a la vez que ese otro hilo ejecuta el juego Swind visualiza. Y esto me lo comentabas. Ya lo teníamos antes, claro, pero es que antes teníamos el main. El main ejecutaba el juego y Swind visualizaba. Tenían un buen equipo. Pero ahora no hay main porque el main ya se ha acabado. Ahora estoy en otra ventana, en una ventana de lanzamiento. En esa ventana el main ya se ha acabado. Luego solo tengo a Swind. Digamos que estoy solo ante el peligro. Entonces ahora Swind que necesita colaboradores para que alguien haga el juego mientras él dibuja se tiene que crear un nuevo colaborador, un nuevo hilo. Un thread. Y ese hilo es el que va a hacer las veces de lo que antes hacíamos en el main. Y va a funcionar igual. Igual que tenemos un main vamos a poder tener tantos hilos como queramos. Y cada hilo hace lo que queramos que haga. ¿Queremos que hagan tres cosas a la vez? Pues hacemos tres hilos y cada uno hace sus cosas. Y van a estar funcionando todos en paralelo. ¿Vale? Entonces es bastante fácil de implementar. Lo importante es entender cuándo lo necesitamos. Y siempre lo vamos a necesitar cuando se dé este caso de que en una gestión de eventos necesitamos hacer una cosa que tarde un tiempo. ¿Vale? Y esto no es tan bestia como estoy haciendo ahora que estoy ejecutando un juego. Ese tiempo puede ser algo tan sencillo como hacer una animación. Tú quieres hacer que cuando pulsas un botón hay un panel que haga y se mueva así y tarda un segundo. Eso tarda un segundo. No lo puede hacer Swind. Lo tienes que hacer en un hilo. Quieres un efecto de color que cuando des un botón haga una transición de color de verde a rojo y que tarde dos segundos la transición. No lo puede hacer Swind. Lo tienes que hacer en un hilo. O sea, cualquier cosa que quieres que tarde un tiempo no lo vas a poder hacer desde el evento. Lo vas a tener que sacar fuera a que un hilo le delegues el trabajo. O sea, vas a tener que buscarte un colaborador. Un trabajador asociado. Porque Swind no puede dedicarse a eso. Swind tiene que seguirse dedicando a lo suyo. Que es dibujar y gestionar eventos. ¿Vale? Siempre que tengamos este caso o sea, aquí la alarma que se nos tiene que encender es cuando en cualquier evento y sea cual sea el evento del que estamos hablando en este caso es un action perform asociado a un botón de juego. Pero me da igual. Cualquier evento si hace un código. Cuidado con el código porque claro, aquí dices no, eso lo hace un game loop. Ya claro. Pero dentro del game loop hay escondido un tiempo. O sea, tienes que investigar cuando dentro del código que haces en cualquier evento esté escondido o no esté en cualquier caso un tiempo. Un tiempo quiero decir más allá de unos pocos milisegundos. Entonces, olvídate de eso. Necesitas un hilo que te ayude. ¿Vale? A veces podremos crear muchos hilos a veces creamos solo uno y ese hace todo. ¿Vale? Pensar en un juego. Un juego de marcianitos. Tengo 200 marcianos por ahí. ¿Necesito un hilo para cada marciano? Puedes hacer con un hilo para cada marciano y que cada hilo mueva a su marciano. Pero también puedes hacer un hilo que mueva a todos los marcianos. ¿Sí? O sea, no es que necesitas traer un hilo para cada cosa. Pero al menos necesitas un hilo. Porque swing no se puede ocupar de mover los marcianos. Swing se tiene que ocupar de dibujar. Mientras otro hilo mueve los marcianos, swing dibuja. En este caso, mientras otro hilo juega al juego del clicker, swing dibuja al clicker. ¿Sí? ¿Vendido hasta aquí? Siempre que os pasa este rollo de que se te queda la ventana bloqueada, se te queda frita. Significa que estáis haciendo un evento que está tardando más tiempo que el que debería tardar. Si solo tarda un segundo, a lo mejor te das menos cuenta. Pero en cualquier caso, deberías hacerlo con una gestión de hilo. ¿Por qué? Un segundo que está sin refrescar es un segundo que el usuario tiene la sensación de que ha perdido el control de la aplicación. Es verdad que un segundo es más llevadero si solo es un segundo que lo que nos está pasando ahora. Pero en cualquier caso, sería deseable que swing nunca esté esperando más allá de unas pocas centésimas, como mucho. dentro de la gestión de cada evento. Entonces, siempre que tengáis esa alarma de Dios mío, dentro de un evento estoy haciendo algo que va a tardar un tiempo, en este caso es este Game Loop, nos lo llevamos a un hilo. ¿Vale? Vamos a ver entonces cómo creamos un hilo. Y crear un hilo es bastante fácil. O sea, lo difícil es entender por qué necesitamos un hilo. Una vez que entendamos por qué necesitamos un hilo, vamos a crearlo. ¿Qué quiero que haga mi nuevo hilo? Voy a parar. Quiero que haga esto. Pero esto no quiero que lo haga swing, quiero que lo haga el hilo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Me creo un objeto, voy a llamarle hilo, que dé la clase 3. O sea, que implemente la clase 3. Como le quiero dar la funcionalidad, lo que puedo hacer, por ejemplo, esto también lo podría hacer con una clase hija, o sea, explícita, o externa, o lo puedo hacer con una clase interna, o lo puedo hacer con una clase anónima. En este caso, voy a hacerlo con una clase anónima. Fijaos que estoy haciendo lo mismo que he hecho aquí con el ActionLisender. ¿Vale? Estoy creando una clase interna anónima que implementa ActionLisender. En este caso, estoy creando una clase interna anónima que hereda de 3. Pero si os lío a hacer tantas clases internas, me daría igual a hacer otra clase que se llama mi hilo extends thread y aquí hago un new mi hilo. ¿Vale? O sea, acordaros que las clases externas, internas o internas anónimas son maneras de hacer lo mismo, lo que pasa que a veces es más práctico hacerlo con una clase interna o con una clase interna anónima. Voy a hacerlo con una clase externa para que no nos liemos más de la cuenta. ¿Vale? Entonces ya tengo este hilo. ¿Quién necesita un hilo? Necesita un main. Pues me voy a llevar esto, voy a hacer control x y me lo voy a llevar al hilo. Bueno, pues en el hilo, el main, en lugar de llamarse main, que se podría llamar main, se llama run. Control espacio. Hizo todo. Fijaos en lo que me pone swing. Override. Estoy redefiniendo el método run que heredo de la clase thread. La clase thread tiene un método run por defecto que está vacío. ¿Vale? Entonces si quiero que tenga funcionalidad, lo que hago es redefinirlo. Que es public y que es void. Es decir, que no recibe nada, no tiene parámetros y no devuelve nada. Así como el main recibe un poquito, bueno, pues el run ni recibe nada, ni recibe ni devuelve. ¿Qué es el run? El código que el hilo va a ejecutar cuando lances él. ¿Vale? Es el main de mi nuevo hilo. Se llama run en vez de main, pues porque decidieron el diseñador de Java llamarlo así, pero podría llamarse main perfectamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Llevo el código que había cortado de mi evento, lo llevo aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desacoplando la ejecución del juego de swing. O sea, ya no es swing quien va a ejecutar el juego. Ya no es este evento quien va a ejecutar el juego. Es mi nuevo hilo el que va a ejecutar el juego. ¿Vale? Pero ojo, que todavía no lo he acabado, ¿eh? Solo he creado el hilo. Con crear el hilo no se lanza. Con crear el hilo se crea el hilo. Tengo un objeto que es un hilo que tiene un código run. Lo tengo. Ahora tengo que lanzarlo. Y atención a cómo se lanza. Si solo hago un run, que es un error típico cuando empiezas a hacer hilos no está cambiando nada. Quien ejecuta ese run es el mismo hilo de swing. Luego nos va a seguir pasando lo mismo. Voy a comprobarlo. Control F11. Juego. Ahí sigue mi pantalla en blanco. Con el refresco roto. ¿Vale? Porque todo lo que hemos hecho es un poco el andamiaje. Hemos creado el andamio, ¿vale? Hemos creado un thread que tiene un run y ese run ejecuta el código que queremos. Pero para que pase la magia hay que decirle a Java oye Java ya he creado un hilo quiero que ese hilo tenga vida propia. Es como es como Jepreto cuando le da vida a Pinocho en el cuento clásico. ¿Vale? O sea, te creas un muñeco de madera tienes un muñeco de madera. Pero llega un hada y el hada da vida al muñeco de madera. Bueno, pues hay un hada en los hilos que les da vida y ese hada no es run ese hada es start. ¿Por qué se llama start? Pues porque a los diseñadores de Java les parecía absurdo decir inicio, ¿no? Iníciate. Y aquí ocurre la magia. ¿Qué hace el start? Crea un nuevo hilo. Solo aquí se crea el nuevo hilo. O sea, teníamos un objeto de tipo thread. Pero ahora se crea un nuevo hilo de ejecución. Digamos que podemos diferenciar mentalmente que una cosa es el objeto de tipo thread y otra cosa es el hilo de ejecución. El puntito amarillo que teníamos antes. Hemos creado un objeto thread pero no habíamos creado un puntito amarillo. ¿Sí? Bueno, cuando hacemos start se crea un nuevo puntito amarillo y ese puntito amarillo empieza a ejecutar como loco el run del objeto thread. O sea, el start es el que hace la magia. A partir del start empieza a ocurrir una ejecución en paralelo. Igual que cuando decíamos que cuando haces un set visible a true empieza a ocurrir la magia de que se ejecuta. Cuando creas un hilo y haces un start solo cuando haces el start empieza a ocurrir la magia de que el run se ejecuta. ¿Sí? Y el run se ejecuta de forma independiente al hilo de swing. Entonces fijaos que ahora este start va a poner un nuevo hilo un nuevo punto amarillo a ejecutar ese código y swing sigue haciendo su trabajo. Es decir, el start lanza eso y sigue ejecutando swing. De manera que a partir de ese momento hay dos puntos amarillos. El de swing sigue ejecutándose ya no se queda clavado. ¿Vale? Hasta ahora se quedaba clavado en el while ahora ya no se va a quedar clavado y el que se queda clavado en el while es el nuevo hilo. Entonces si ahora ya definitivamente haces la ejecución ya va a pasar algo bastante distinto y es que el juego funciona la ventana se ve responde a eventos se puede cliquear ¿Quién está ejecutando el while? Mi nuevo hilo. Swing está libre para seguir dibujando la ventana y gestionando eventos. Tengo dos hilos colaborando. El hilo de swing dibujando mi nuevo hilo haciendo la lógica. ¿Ves que está sacando todo el rato el fotograma? Este aquí. Mi nuevo hilo está ejecutando el while Swing está dibujando la ventanilla. Es lo mismo que teníamos al principio cuando estaba el main. Lo único que tienes que hacer es lanzar el juego principal entonces después hacerles el main. Pero muchas veces nos va a pasar esto chicos. Muchas veces necesitamos una ventana de entrada de login de menú de no sé qué y ya no tienes un main del que tirar para hacer cosas. Entonces cuando pasa eso en cuanto Swing necesite ayudantes lo que tendremos que hacer es crear hilos que le ayuden a Swing. ¿Cuándo? Cuando Swing tenga que hacer algo que le lleve demasiado tiempo. Y sabemos que demasiado tiempo es poquito. Uno un poco más allá de unas pocas centésimas Swing necesita un ayudante. Llamamos a ese ayudante el ayudante nos ayuda Swing sigue dibujando. O sea, todo vuelve a funcionar y ahora hemos creado un hilo en lugar de utilizar el main. ¿Entendría hasta aquí? Este es el caso en el que nos va a pasar que tenemos hilos y cómo crear los hilos ya veis que no es no es demasiada ciencia. Heredo de la clase 3 y defino un método raro. Public void run. Esto es lo que va a ejecutar el hilo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en ejecutarse ese hilo? Todo el tiempo que necesite su método run. ¿Vale? Si ejecutan un segundo el que de ejemplo que os decía antes haces un ciclo de color de verga rojo que dura un segundo. Haces un run que dura un segundo. Se acaba el run se acaba el hilo. O sea, los hilos se acaban cuando se acaba la ejecución de su método run. Como este método run tiene un while y está ejecutándose a saco no se está acabando. Entonces una cosa que hay que hacer cuando creamos hilos es tener en cuenta cómo esos hilos se acaban. ¿Cuándo esos hilos se acaban? Y hay que programarlo. O sea, aquí no hay grandes secretos. Programa este run para que se acabe. ¿Cómo quieres que se acabe? Bueno, pues de mil formas. Bueno, de muchas formas distintas. Entonces busca una forma en la que este run se acabe en el momento en el que se tiene que acabar. Entonces vamos a investigar lo que hace este run y ver cómo se puede acabar. Claro, el run no pasa que tiene la lógica un poco fuera, ¿no? La tienen en el game loop este que ya teníamos programado. Pero vamos a ver si en... Fijaos que aquí está el ciclo. El principio es infinito. Vamos a investigarlo. De hecho ya está preparado, ¿no? Aquí tengo un while con una variable lógica que se pone a true. Claro, nadie la pone a false. ¿Qué tengo que hacer? Poner la false en el momento en el que quiera acabarlo. ¿Cuándo quiero que se acabe? Pues por ejemplo con el botón de acabar. Fijaos que tenía un botón de acabar, ¿no? Lo he hecho un poco adelante. El botón de salir y esto. Bueno, pues vamos a acabarlo. Botón salir, al acción listener, al acción listener. Necesitamos entonces un poquito de lógica combinada, ¿no? Porque claro, en un evento lanzas el hilo, en otro evento lo quieres parar. Entonces necesitamos acceder a cosas que ahora mismo no tenemos compartidas. Por eso muchas veces ya hemos visto esto de tres clases externas. Está muy bien, pero a veces necesitamos que estas clases estén más cerca porque aquí voy a crear un juego clicker y a este juego clicker es al que tengo que acceder para poderle parar. Y decir, oye, juego clicker, párate en este momento. Claro, este juego clicker está en una variable local que está aquí completamente inaccesible desde el evento que veis del ratón, desde el botón de salir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acercar por lo menos esta variable. La tengo que acercar para que desde el botón de salir también pueda hacer algo con esa misma variable, con ese juego. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que podría hacer es que la clase sea interna. Como la clase es interna ya comparte el espacio de variables, con lo cual esta variable me la puedo llevar a un atributo. No sé por qué le he llamado MGT, ¿me ha salido MGT antes? Ya tengo el nombre que queda muy feo. Vale, tengo de MGT juego. Vale, he hecho algo que hemos hecho ya más veces. Es como me evito acceder al mismo dato desde dos sitios distintos, desde el evento de botón y desde el otro evento de botón, pues voy a ponerlo como una clase interna. Al ponerlo como una clase interna puedo manejar un atributo que sea de la clase externa, que es este juego. Y ahora ya puedo acceder al atributo juego desde cualquier botón. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el botón de salir? Pues tengo que decirle al juego, que se acabe. Y esto es lo que os decía que se puede hacer de muchas maneras. Una de hacerla. Pues vamos a hacer un método de final. Pues voy a juego. Este es mi clicker. Le hago aquí un método. Dime que es el público, obviamente. No me imagino. Acabar. Lo que es que acabar es tan sencillo como un juego igual a false. Ya lo había preparado, ¿no? Si no lo tienes preparado, pues tienes que hacer que esa variable booleana dependa de ella la ejecución. Cuanto juego sea false, igual se va a acabar. Ahora ya puedo llamar ese acabar desde inicio del juego. ¿Entiendes? Veis que estamos integrando esta variable juego, este atributo juego, para que tanto el hilo pueda lanzarlo como el botón de cierre pueda acabarlo. O sea, como necesitamos hacer varias cosas con ese juego, tenemos que tener acceso a esas cosas desde varios eventos. Esto pasa mucho con ventanas, ¿no? Por eso se dice que en las ventanas muchas veces te haces la clase ventana pero te van apareciendo atributos según la desarrollas porque necesitas que varios de los eventos, varios de los métodos de esa ventana accedan a los mismos atributos. En este caso, a este objeto del juego que he creado desde la ventana. Si tuvierais otro botón de estadísticas, si tuvierais que sacar las estadísticas del juego, pues probablemente tendríais que acceder al objeto juego para sacar sus estadísticas. O sea, en general, este es un objeto que tiene sentido que varios eventos tengan acceso a él como estamos haciendo aquí. Bueno, la primera partida ya está conseguida entonces si queremos que el juego acabe cuando pulsamos salir voy a esto para aquí pulso salir ¿Veis que ya no aparecen más elementos? ¿Por qué? Porque el bucle de juego se ha parado. Obviamente no se cierra la ventana pero porque no hay dicho la ventana que se tiene que cerrar. ¿Quieres cerrar la ventana? Pues igualmente cierro la ventana. Por ejemplo, en el método de salir y acabar que acabo de poner puedo decirle a la ventana que se cierre. A ver si hago esto mismo. Lanzo el juego. Salgo del juego. ¿Veis? La ventana se ha cerrado. No solo se ha parado el juego sino que se ha cerrado. La ventana es importante con los hilos acordaros de que tenéis que parar el hilo. ¿Vale? Porque si no se para el hilo voy a haceros el ejemplo de que nos olvidamos de pararlo. O sea, si no cambia esta variable lógica. Parece que ha acabado el juego ¿No? Porque deja de verse la ventana. Fijaos. Juego. Se ve la ventana. Sale el juego. Salir. Se deja de ver la ventana. Vale. He cerrado. Pero ojo, no has cerrado. Es que está se ajo aquí el hilo. Este es un error típico también. Lanzas un hilo. Cierras la ventana y dices ¡Ah, se ha cerrado el programa! No, no. El hilo sigue. Sin ventana pero sigue. Entonces el juego sigue eternamente porque nadie lo va a parar y muy poco lo va a parar un usuario cuando le ha cerrado la ventana de lo cual no puede cerrar la ventana además cierras esta ventana de lanzamiento y dices ¡Venga, va! Pues ya ha acabado el juego cierro la ventana de lanzamiento vas aquí y das a la X y te quedas tan tranquilo pensando que has cerrado el juego pero tu sistema operativo sigue con el gestor de procesos ahí a la CPU de no sé cuántos por ciento porque está ejecutando ese un hilo que está jugando sin ventana y sin eventos pero está jugando. O sea, tienes un hilo en ejecución. Si sacas el gestor de procesos verás que hay un proceso de Java que está ejecutándose y ya sale. Entonces cuidado con esto porque hasta ahora parece que nuestro programa solo acababa cuando acaba el mail luego nuestro programa acaba cuando acaba el mail pero también acaban las ventanas bueno, pues si lanzamos hilos tiene que acabar el mail tiene que acabar las ventanas y también tienen que acabar los hilos es decir, los runs. O sea, tenemos que ocuparnos de que todos los runs que tenemos lanzados acaben. Mucho cuidado entonces cuando hagamos hilos controlar el final de los hilos. Aquí no lo hemos controlado por eso esto está descontrolado. O sea, tenemos un hilo ejecutándose ya saco sin nada que visualizar pero perfectamente ocupando espacio en nuestro sistema operativo espacio en nuestra CPU. Algo bastante indeseable. Entonces cuando lanzéis hilos acordaos que en los métodos de cierre este acabar que he programado digamos que tiene una misión encomendada que es cerrar de verdad. Tanto ventanas como hilos. ¿Vale? Pues como tengo un hilo que se está ejecutando en el juego que es este white eso lo hago con esa variable lógica. ¿Sí? Y si repito creo que lo he hecho antes pero por si acaso vamos a comprobar si hago las dos cosas lanzo el juego se juega se dan puntitos salgo del juego se cierra la ventana fijaos que se ha parado la ejecución y ahora sí desaparece el cuadradito rojo o sea ahora sí que se ha salido de mi programa porque se ha parado el main se han borrado las ventanas con lo cual el swing se ha parado solo y se han acabado los runs de los hilos que he ido lanzando que ha sido solo uno se ha apagado el run del hilo que he ido lanzando ¿Vale? ¿Entiendes? Vale, esta es la base de hilos y con esto me doy por satisfecho si entendéis y lo sabemos utilizar cuando lo necesitemos Hay muchas más cosas o sea hay asignaturas se podrían hacer una asignatura entera solo de programación concurrente o programación con hilos programación multihilo porque ahora hay todo un tema de qué pasa si tres hilos a la vez acceden a la misma información cómo se pegan puede haber problemas efectivamente puede haber problemas ahí es un temazo el qué pasa cuando a la vez estamos accediendo a datos desde hilos de ejecución independientes ¿No? Profundizaremos un poquito más en eso en programación 3 en este momento en programación 2 con saber que existen los hilos y saber crear un hilo sencillo como el que hemos hecho y fijaros en lo sencillo que es crear un hilo extender la clase 3 y implementar el método run y una segunda manera que os voy a enseñar también de implementar hilos que son equivalentes ¿Vale? pero es para que tengáis para que entendáis las dos o para que sepáis hacer lo cualquiera de las dos realmente con saber una es suficiente pero como veréis código de las dos maneras pues mejor entendemos que hay dos maneras y sabemos cómo hacer las dos de otra manera es en lugar de extender thread implementar runable hay una interfaz que hasta ahora no habíamos visto que es runable runable es una interfaz que tiene un solo método que es run precisamente ¿no? entonces puedo definir voy a llamarlo mi lo voy a llamar mi runable para ver que es un poco distinto lo que vamos a hacer en esos casos y esta es una segunda manera que hace lo mismo vais a ver que hace lo mismo que hemos hecho simplemente lo voy a comprobar que funciona de esta otra manera implemento runable en lugar de extender de thread y lo que hago al crear el hilo es crear un thread normal o sea un hilo de la clase thread pero asignarle ese hilo un objeto runable pero de hecho lo podéis hacer con una variable todo esto se podría hacer con clases anónimas lo estoy haciendo con una clase no anónima para no liarnos es lo mismo tenemos dos objetos en lugar de uno en lugar de tener un thread que redefine el run tenemos un thread que se asocia a un runable ¿qué hace el hilo cuando se asocia un runable? cuando se ejecuta el hilo con la magia del start se ejecuta el run del runable al que está asociado el thread veis que es lo mismo es lo mismo de dos maneras o sea una clase thread con su propio run o una clase thread asociada a un runable que tiene su propio run en los dos casos funciona igual cuando se lanza el hilo con el start ejecuta el run o bien de la clase thread o bien del runable si pruebo hacer esto me pasa lo mismo que me pasaba con el otro funciona exactamente igual que sepáis que son las dos maneras en las que en Java se tiran hilos a veces son diferentes muy sutiles a veces tienes un runable a mano y entonces utilizas un runable a veces directamente le das en la clase thread se utilizan las dos formas de forma casi indistinta en Java en bastantes casos puedes lo mismo implementar un interfaz que heredar una clase ¿se acordáis que hablamos también de los adapters y de los listeners? tienes un mouse listener que puedes implementar o un mouse adapter que puedes heredar también es un poco lo mismo pues en este caso tres cuartos de lo mismo puedes implementar un runable o puedes heredar una clase thread las dos cosas funcionan igual bueno y eso es lo que tenemos la magia de nuestros hilos además nos permite cosas como esta juego 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 y es que chulo tengo tres juegos en paralelo ¿por qué? porque cada uno de los juegos lo está ejecutando un hilo distinto no se mezclan entre sí ¿vale? cada uno de los juegos tiene su puntuación su ventana sus eventos Swing dibuja todas las ventanas que haya hay tres ventanas Swing las dibuja todas Swing gestiona eventos de todas las ventanas que haya Swing las gestiona todas cada hilo está gestionando el ciclo de juego de una de las ventanas tengo tres juegos a la vez avanzados con tres hilos lo que claro esto no lo había previsto ¿no? queda chulo ¿pero va a funcionar mi cierre? pues ahora no porque no tenía el código previsto para más de un hilo lo tenía previsto para solo un hilo ¿os acordáis? que he guardado solo un objeto de juego entonces si ahora digo salir uno de los tres juegos se ha cerrado pero los otros dos siguen estando ¿por qué? porque en mi lógica de cerrar considero que solo hay un juego claro ¿puedes tener varios? pues tendrías que cerrar varios entonces aquí si permito esto tendría que tener por ejemplo una array list de juegos de juegos de clickers y luego recorrer ese array list y cerrar todos si quieres permitir varios juegos ¿vale? ¿sí? es que lo puede adaptar si por la razón que sea quieres que haya varios juegos en paralelo pues entonces lanzas varios juegos guardas todos los juegos que has lanzado en un array list por ejemplo y luego cierras todos los juegos que has lanzado de ese array list ¿quieres permitir que solo se lance uno? ese permitir que solo se lance uno no hay una manera específica de hacerlo pero puedes jugar con la activación de los botones por ejemplo quiero permitir que solo se lance uno ¿vale? porque ya vemos que no me está gustando esto que hay tres juegos lanzados y solo cierro uno pues entonces lo que hago es aprovechar que hay un botón de juego que cuando se pulsa una vez lo desactivo entonces no hace falta que controle nada más de lógica el usuario no va a poder pulsar más el botón de juego veis que está desactivado está en gris y veis que no responde a eventos es muy habitual en las ventanas activar y desactivar algunos elementos dependiendo del estado en el que está la ventana no siempre puedes hacer clic en el botón de juego si tengo un juego lanzado no puedo hacer clic ¿vale? a lo mejor si quieres después de salir podrías volver a activarlo porque una vez que has salido del juego puedes volver a activar un juego nuevo pues entonces lo vuelves a activar ¿sí? juego se activa el juego salvo se vuelve a activar se activa se desactiva salvo se vuelve a activar pero veis que esto no es más que jugar con los botones que tengo cuando activo uno cuando desactivo el otro o sea si como decíamos cada evento no tiene memoria entonces lo que no puedes decir es el evento es no vuelvas a pulsar juego si ya has pulsado juego si no lo sabes entonces lo bien tienes una variable tú que te dice cuando ha pulsado juego o bien los propios eventos en el orden en el que se lancen te determinan bueno pues qué haces o qué no haces en este caso como solo puedo hacer dos cosas o jugar o salir cuando juego desactivo el botón de juego cuando salgo vuelvo a activar el botón de juego en este caso puede funcionar así de fácil en otros casos tendrías a lo mejor que guardar el estado pues en variables adicionales ¿vale? tener un atributo adicional de saber si estás jugando o no porque además estoy ahora suponiendo que solo se hiciera el juego desde el botón de salir pero el juego también se debería poder cerrar desde la propia ventana ¿no? o sea haciendo esto debería poder cerrar el juego y sin embargo veis que no se está cerrando ahora lo corrijo esto por ejemplo también me tendría que hacer que se cierre el juego y que se desactive o que se vuelva a activar el botón de juego igual que se hubiera pulsado salir o sea hay varias maneras de hacer esta esta log ya que nos ha pasado esto vamos a aprovecharlo como haríamos para cerrar el juego no des este botón sino cuando cierre la ventana ¿os suena algún evento que pueda programar? para que cuando cierre la ventana aquí se llame al método de cerrar al método de acabar sí ¿no? hay unos cuantos eventos hemos visto los más interesantes repasar mentalmente de mouse hombre haces clic en la X pero es como un poco rebuscado tener que mirar donde ha hecho clic la X se podría hacer con una mouse de teclado también porque puedes hacer al TG4 pero de nuevo es como rebuscado ¿hay un evento específico que me diga cuando una ventana se va a cerrar? sí window listener entonces programas el window listener para esta ventana en base al sitio en el que esté la ventana obviamente tienes que hacer cada cosa en el sitio en el que puedas hacerla la ventana está en el juego clicker entonces en el juego clicker igual que me he programado otros eventos hay un ciclo de inicialización de eventos aquí init eventos pues ahí tengo el mouse adapter pero aquí también podría tener y debería tener el evento de la ventana ventana add window listener new window listener y el window listener aquí en el mogollón esto es un buen ejemplo en el que en vez de un window listener me va a ir mejor un window adapter porque el window adapter puedo redefinir solo los métodos que quiera y en este caso de todos estos el que me interesa es el close bueno podrían ser los dos ¿vale? acordaros que el close se llama cuando estás cerrando o sea cuando das a la X y el close se llama cuando se cierra la ventana en este caso como no queremos manipular cuando se puede cerrar o no la ventana pues probamos el close y ya está pero si quisieras por ejemplo que el juego no se pudiera acabar dando a la X hasta que haya sacado el nivel 1 o yo que se que entonces podrías hacer que el close manejara esa situación de determinar cuando se cierra o cuando no se cierra ¿qué hago? cuando la ventana se cierra llamo al método de salir de acabar que si vuelvo a ejecutarlo ahora hay dos maneras de acabar digamos puedo acabar desde la ventana principal desde este menú de configuración o sea sería una manera de acabar pero otra manera de acabar es dando a este X veis que se ha acabado el bucle aquí me pasa que esta ventana no se ha enterado de que el juego se ha acabado pero esta ventana tiene el botón de juego sin reactivar si queréis avisar a esta ventana pues aquí tendríamos que tendríamos que hacer otra cosa tendríamos que hacer que desde el evento de cierre de la ventana de la ventana de juego además se haga alguna inicialización o por ejemplo se reinicie la ventana de menú el juego tendría que saber cuál es la ventana de menú fijaos que ahora las dos ventanas son independientes entonces el juego no sabe cuál es su ventana de menú tendríamos que informarle al juego oye juego que sepas que esta es tu ventana de menú cuando te acabes le dices a la ventana de menú que se reinicie hay muchas maneras de hacer esto dependiendo de la lógica que queráis conformar a veces tienes que hacer que unas ventanas se conozcan desde otras o a veces puedes hacer que solo se conozcan en una dirección depende de lo que quieras hacer entre ventanas obviamente si desde una ventana 2 quieres reactivar una ventana 1 la ventana 2 tiene que saber que existe una ventana 1 y no lo sabe es algo que tú se lo informes o sea tendríamos que guardarlo como un atributo por ejemplo dentro del clicker la ventana de menú ¿sí? sabríais ¿no? o sea se añade un atributo al alcalde al clicker con una ventana de menú se inicializa ese atributo desde fuera o sea se le hace un set por ejemplo desde la ventana de menú le dices oye clicker que sepas que yo soy tu ventana de menú y luego el clicker cuando se acaba en este window closed en este evento en ese window closed además de acabar el juego se reinicia por ejemplo la ventana de menú se vuelve a visualizar a veces quieres que la ventana de menú es raro como lo estoy haciendo ahora es raro ¿no? normalmente cuando tienes una ventana de menú y lanzas el juego la ventana de menú se oculta ¿qué harías entonces? que cuando el clicker se acabe la ventana de menú se vuelva a visualizar ¿si? ¿queréis que lo hagamos? ¿de hace la pena? ¿si? fijaos tengo aquí el juego al new clicker ¿no? entonces lo que le puede hacer es informar de quien es su ventana de menú su ventana de menú es la propia ventana de menú en la que estoy ¿no? iniciojuego.disk recordad que el disk cuando estoy dentro de una clase interna puede ser la clase interna o la clase externa que esto vamos a especificarlo ¿no? entonces esta ventana de menú lo tengo que añadir al clicker lo voy a hacer rápidamente aquí arriba para no olvidarme mucho diseñado el public y bueno se me ha ido los dedos public voy a la ventana de menú pues lo llamo ¿veis? estoy guardando dentro del juego estoy pudiendo guardar dentro del juego cuál es la ventana que me ha llamado entonces ahora desde inicio juego me puedo hacer este es el ventana de menú o sea le informa al juego de que yo soy la ventana de menú y por ejemplo una cosa que puedo hacer aquí es cuando se lance el juego en lugar de desactivar el botón desactivo toda la ventana o sea un set visible a false de toda la ventana o sea aquí voy a hacerlo con otra estrategia no con el enable del botón sino invisibilizando la ventana completa ¿vale? voy a ver como va funcionando esto tengo mi menú de juego hago un juego ¿veis que se ha quitado la ventana? ya solo tengo una ventana con la que he trabajado ¿qué me queda por hacer? cuando el juego se acabe vuelvo a visibilizar la ventana del menú claro como la he guardado como he hecho este almacenamiento ahora el juego sí que puede saber quién es su ventana de menú entonces cuando se cierra el evento de cierre que tenía programado por aquí abajo le digo bueno por ejemplo controlo que no sea nul ¿vale? ventana de menú creo que lo había llamado los datos de nul pointer siempre que puede ocurrir que sea un nul controlarlo antes entonces fijaos que estoy haciendo por una parte invisibilizando mi ventana porque la estoy cerrando pero visibilizando perdón true visibilizando la ventana del menú esto es una manera muy clásica en la que las aplicaciones que tienen varias ventanas van conmutando entre ventanas la ventana que se cierra decide a qué ventana tiene que activar entonces ventanas se van activando entre ellas entonces primero se lanza la ventana de menú la ventana de menú al botón de jugar se invisibiliza y visibiliza el juego el juego cuando se cierra visibiliza la ventana de menú se visibiliza visibiliza la ventana de menú y ahora sí que esto puede ser más lógico que solo puede lanzar un juego en cada momento el juego se queda como la única ventana activa y cuando se cierra se vuelve a sacar la ventana de menú del juego o sea entre ventanas lo único que tenéis que hacer es que se conozcan ¿y cómo se pueden conocer? tú lo tienes que guardar ¿vale? esto no es magia o sea las ventanas no saben de otras ventanas cada ventana tiene que tener un espacio una variable un atributo en el que guardar el resto de ventanas de las que tiene que tener conocimiento una vez que tienes conocimiento de esas ventanas puedes hacer que unas ventanas activen a otras es muy típico cuando tenéis una ventana de acción que la ventana devuelva el control a la ventana que la sacó ¿quién me sacó? pues yo no lo sé dímelo pues la ventana que la saca le dice oye soy yo quien te ha sacado tú haces tu trabajo y cuando te cierras dices oye el que me sacó que fuiste tú sed visible a ti y vas haciendo un cambio de conmutación de visibilidad entre ventanas sed visible a false sed visible a false sed visible a false sed visible a false cuando la última ventana se cierra swing se cierra si has ido cerrando todas las ventanas ordenadamente al cerrar la última ventana swing se cierra y acordaos que a este cierre ordenado tenemos que añadir ahora el cierre de los hilos los hilos que hemos asociado a cada ventana también tienen que acabarse cuando la ventana correspondiente se cierra porque ¿qué sentido tiene que un juego se siga ejecutando si la ventana en la que se visualiza el juego ya no está visible? hombre podría ser ¿no? si fuera un juego de tiempo real de estos de simulación que quieres que se siga simulando aunque la ventana no se vea pues bueno pero en principio si se va a acabar la aplicación no tiene ningún sentido que siga ejecutando su mismo ahí tendrás que depender del time del tiempo del reloj del sistema de alguno de los ok esto es chicos contadme dudas esto alguna cosa adicional algo que queréis que insistamos que no se haya entendido